Hinojo, propiedades y beneficios. propiedades del hinojo propiedades del hinojo, beneficios del bulbo de hinojo, una hortaliza con virtudes nutricionales antioxidantes y sumamente rico en vitaminas y minerales. su sabor dulce y textura crujiente lo convierten en un alimento ideal en muchas cocinas. aunque el hinojo se conoce popularmente como una planta medicinal especialmente beneficiosa para diferentes trastornos digestivos y estomacales, de hecho con ella se pueden elaborar estupendas infusiones para el estreñimiento, lo cierto es que el hinojo posee un bulbo grueso que al morderlo es sumamente crujiente, con el que se pueden elaborar deliciosas recetas. se convierte de hecho en una hortaliza ideal para disfrutar de maravillosas ensaladas para mitigar el calor que, por ejemplo, tiende a hacer durante los meses de verano, gracias a su poder refrescante, además de ser ligero y sumamente rico en agua. como cualquier hortaliza, si vas a consumir el bulbo de hinojo, lo mejor es conservarlo en el frigorífico, debiendo consumirlo en pocos días, dado que según van transcurriendo los días va perdiendo sabor. beneficios del hinojo, el bulbo del hinojo es una parte de la planta que aporta interesantes beneficios y propiedades nutricionales. cuando es cocinado, su sabor recuerda mucho al anís, destacando por ser una hortaliza refrescante y con un toque ciertamente dulce. en lo que se refiere a los propios beneficios del hinojo se trata de una hortaliza con un alto contenido en antioxidantes, ayudando en la prevención de una gran variedad de enfermedades, entre ellas el cáncer. uno de los compuestos que encontramos en el hinojo es el anetol, que es capaz de reducir las inflamaciones, a la vez que ayuda a prevenir la aparición del cáncer, gracias precisamente a su virtud antioxidante. en lo que tiene que ver con los beneficios nutricionales del hinojo, destaca por ser un alimento sumamente rico en vitaminas, sobre todo la vitamina C y la vitamina B3, o minerales como el potasio y el selenio. aporta propiedades diuréticas, por lo que es útil contra la retención de líquidos y para depurar nuestro organismo. asimismo, es interesante como tratamiento digestivo, ayudando en caso de gases y flatulencias. beneficios nutricionales del hinojo, calorías, 35 cal. proteínas, 2,5 g. hidratos de carbono, 5,7 g. grasas totales, 0,2 g. fibra, 3,4 g. vitaminas, minerales, vitamina A, 784 UG. sodio, 85 mg, vitamina B1, 0,20 mg, potasio, 495 mg, vitamina B2, 0,10 mg, calcio, 108 mg, vitamina B3, 0,12 mg, fósforo, 50 mg, vitamina B6, 0,10 mg, magnesio, 49 mg, vitamina C, 95 mg, hierro, 2,5 mg, vitamina E, 6 mg.